Pisa Hot presenta la noticia más importante del país Después que un testigo protegido declara en un programa televisivo detalles y nombres de los responsables del asesinato del asesor en materia de seguridad Alfredo Landaverde mencionan entre ellos el del ex sub comisionado de policía Constantino Zavala que desmiente las acusaciones Quiero decirle públicamente al señor fiscal general, al fiscal delitos contra la vida al director de fiscales que ya por favor ponga un alto y digan en realidad quienes fueron los que participaron Tengo exactamente casi 5 años de estar en este problema Lo tengo con documentación que presenté donde fui a declarar el 4 de enero del 2013 me llamaron a declarar dos años después fui a declarar el día que sucedió los hechos y mi único pecado fue haber llegado a la escena que me mandó el número en aquel entonces, el 199, a ver el incidente La viuda de Landaverde asegura que es importante saber la verdad de cómo realmente ocurrieron los hechos en este caso y quiénes son los responsables Su esposo merece justicia, al igual que todos aquellos que mueren por la lucha contra la delincuencia en el país Ahora conocemos más del caso Reiteramos nuestra esperanza de que el caso Dios mediante se va a resolver y no solo es el mío hay 78 son 78 personas que ese señor Cachiro dice que asesinaron que asesinó no lo hizo solo entonces esperamos que el ministerio público se desplace a los Estados Unidos que profundicen con el señor quiénes más estaban involucrados cómo ocurrieron esos asesinatos eso es lo que necesitamos saber vamos yo en el caso de Alfredo Landaverde creo que vamos adelante el caso no ha caído en el olvido creo que a mi esposo le están haciendo justicia y yo confío en Dios en que tarde o temprano todo lo vamos a saber Es indispensable que el ministerio público sea coherente en las decisiones que toma es hora que realice su trabajo metiendo a la cárcel a todos los policías involucrados en cobros de extorsión asesinatos tráfico de drogas y otros ilícitos Lo que hemos advertido nosotros es que es importante ser congruentes entre el discurso de luchar en contra de la criminalidad el narcotráfico y la delincuencia y las decisiones que se toman entonces al respecto yo no quiero profundizar tanto en lo que sí estoy claro es en que coincidimos todos que ha llegado la hora de que el ministerio público ejecute una acción concreta en contra de los policías que a lo largo de tantas décadas se convirtieron en asesinos en ladrones en extorsionadores bajo ninguna circunstancia es admisible que los hechos repugnantes de transgresión a la ley que comitieron oficiales y agentes de policía queden en impunidad No hay duda que estos casos seguirán siendo tema de controversia si los cachiros incluyen entre sus 78 asesinatos la muerte del analista que fue silenciado porque sabía la procedencia de los dineros del narcotráfico y crimen organizado que penetran todas las estructuras del poder en Honduras desde Tegucigalpa para Telenoticias Josué Mejía en cámara informó Cindy Ordóñez ¿Eres un pizza lover? Entonces dinos ¿Qué harías por un año de pizza gratis? Esta es tu oportunidad Regresa Pizza Hut Lover La revancha Hace tu video y subilo a las redes Taggealo con el hashtag Pizza Hut Lover Y participa para ganar un año de pizza gratis Solo en Pizza Hut Hazlo en grande Pizza Hut presentó La noticia más importante del país